¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Hoy considero que os traigo un muy buen regalo de Reyes Un vídeo de estos que hace muchísimo tiempo que no os traigo al canal Y que yo personalmente lo echaba de menos, la verdad Un vídeo de información en el cual os comento un montón de cositas interesantes Que se vienen a Call of Duty Black Ops 3 Pero antes de nada, ponme ahí un buen gameplay de fondo Que así no se puede hablar de este tema Se necesita una buena partida de fondo, ya sabéis cómo va el tema, ¿no? ¡Vamos al lío! Ahora sí que sí chicos, estamos completamente listos para hablar de este tema Hoy sinceramente me he llevado una alegría Por cierto, espero que os hayan traído un montón de regalitos, los Reyes Pero bueno, vamos a hablar de esto porque os prometo que es muy muy interesante Como os digo, hoy me he llevado una alegría Vamos a remontarnos a cuando salió el primer trailer, ¿vale? De Awakening, bueno Awakening, el primer DLC de Call of Duty Black Ops 3 Sabemos que sale el 2 de febrero, si no recuerdo mal, que cae en martes Que pesado, de verdad, con los martes No lo pueden poner un viernes, que el juego salió en viernes Y ya me hice yo ilusiones con que los DLCs iban a salir en viernes Pero bueno, ahora ya me da un poco igual porque no estoy en clase Antes cuando estaba en clase, madre mía, decía que iba a salir DLC en martes Y me jodía la vida Pero bueno, que me estoy enrollando, vamos al lío Vamos a ver, hemos visto el primer trailer de Awakening, ¿no? El primer DLC Y os dije que iba a salir un trailer después Porque esa era una preview Luego ya va a salir un trailer ahí con todos los mapas Con los zombies mostrados de mejor forma Pero ya sabemos lo que incluye Awakening Hemos visto su póster Y sabemos que simplemente incluye 4 mapas Multijugador y un mapa de zombies ¿Recordáis, chicos, que yo os comenté así de una forma un poquillo indirecta? Chavales, me parece un poquito extraño Que con las posibilidades que tiene Black Ops 3 En cuanto a nuevas armas En cuanto a especialistas Este DLC no incluya ninguna nueva arma Ningún nuevo especialista Tío, estaría realmente chulo Y yo realmente era una cosa que no me dejaba dormir del todo, ¿no? Yo me iba a la cama y decía Joder, es que ¿por qué no meten nuevos especialistas, tío? En los DLCs podría estar muy chulo Pues, como os digo, chicos Hoy me he llevado una gran sorpresa Porque están en camino Están en camino A Call of Duty Black Ops 3 Nuevas armas Y nuevos especialistas Bueno, 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 tranquilo, ¿sabéis? Que está aquí la super noticia Nuevas armas Nuevos especialistas Tranquilo, tío A ver, explícate ¿Por qué esto de repente? Porque así, porque Me ha dejado un poquito de estado Eso, no Tranquilos, chicos, tranquilos Vamos a ver ¿Conocéis a Lonsensation, verdad? El chaval que me ha dejado ya dos veces En el canal la cuenta Para grabar el camuflaje Materia Oscura Bien, pues este chaval Al principio Antes de que saliera Black Ops 3 Que, como habéis venido tantos nuevos al canal Lo explico sin problema Este chaval tiene una fuente Una fuente que es el puto amo Es una bestia Porque al principio de Black Ops 3 Dijo un montón de cositas Un montón de cosas Que yo subía al canal Subía vídeos de información Y decía Madre mía, ¿es que esto? Son como rumores, tío Como sea mentira Me voy a marcar aquí un fail de la hostia Y luego se cumplían Y se volvían a cumplir Y son cositas muy, muy fiables Bien, pues esta fuente Ha vuelto a hablar Por cierto, un saludito desde aquí A Lonsensation Esta fuente Ha vuelto a hablar Y ha dicho Que vienen nuevas armas Y nuevos especialistas A Call of Duty Black Ops 3 Al deciros esto No es como que todo cobra sentido Yo, por ejemplo Veía el primer DLC De Call of Duty Black Ops 3 Veía el cartel El póster Y decía Es que esto no puede ser Esto está incompleto Hace falta un nuevo especialista Nuevas armas En Black Ops 3 Y finalmente chicos Así va a ser De hecho chicos Según nos cuenta esta fuente El plan al principio Era introducir estos nuevos especialistas Las nuevas armas Con los DLCs Y que a día de hoy Todavía lo siguen discutiendo En el estudio Pensad desde su punto de vista Son empresas Y al final lo que quieren hacer Es ganar la mayor pasta posible Puede ser que la forma más rentable Es sacarlo con el DLC O puede ser que la más rentable Sea sacar el DLC por un lado Y luego aparte Con micropagos Dentro de los suministros Etcétera Etcétera Las nuevas armas Los nuevos especialistas Dentro de unos días Nos pueden mostrar Un nuevo trailer De Awakening Que va a llegar Un nuevo trailer Como os digo Y decirnos No Que al final esto viene Con un nuevo especialista Con una nueva arma O dejarlo para después Lo que está claro chicos Es que nuevas armas Y nuevos especialistas Están en camino A Call of Duty Black Ops 3 Y de hecho Tenemos una lista De cuáles pueden ser Las armas más llamativas Que vuelvan Os puedo hablar De la Desert Eagle Pistola mítica Hostia Una nueva pistola Con lo que revientan Las pistolas en este juego El DSR 50 Un francotirador Ese puede volar muchísimo La Famas mítica De Black Ops 1 La MP7 Incluso Nuevas armas De melee Como la navaja mariposa La llave inglesa O los nudillos Que ya han salido Podrían meter Un cuchillo Wow Y que este ya os lo enseñé En el vídeo ayer Es para que veáis Que todo esto Es verdad Y poquito a poco Va a venir Un mazo Si chicos Este siempre me da la risa No sé por qué Me imagino El personaje ahí Con un mazo Mítiendo Hostias Pum Es que no estaría guapo Y esto no son armas chetadas Porque todas tienen El mismo daño Matan de uno Y a la misma distancia Pero realmente Mola que los metan En los suministros Una lanza Incluso Una motosierra Ahí ya Lo tengo que dejar Porque eso sería Totalmente impresionante Y de los nuevos especialistas Preferimos de momento Mantenerlos en secreto Porque son algunos Para flipar La conclusión chicos Es que nuevas armas Como las que os acabo De mencionar Y nuevos especialistas Esto segundo Me emociona muchísimo Están en camino A Call of Duty Black Ops 3 No se sabe Si va a estar ligado A los DLCs No se sabe Si van a ser Micro DLCs Aparte Lo que es seguro Es que están en camino Ya que estaremos En el canal Para informaros Cuando salga La mega noticia Un poquito más chicos Y yo que este vídeo Es muy apoyado Ya sabéis Unos cuantos likes Ahí A tope Y estáis con la lista De los especialistas Que están en camino Para Black Ops 3 Y nos quedamos Un poquillo flipando Pero bueno Espero sobre todo Que os haya encantado Este vídeo Por cierto Que ya se ha ido al vídeo Y por reyes He hecho un gran sorteo En Twitter El domingo 10 Es el ganador Es uno de mis mandos Estos que os molan tanto Para haceros Uno de vosotros Personalizados Simplemente tenéis que ir al tweet Que tenéis en la descripción De este vídeo Si queréis participar Pegáis un buen RT Y me seguís a mí YaburControllers Y entráis en el sorteo Que como os digo El domingo 10 Diré el ganador Ahora sí que sí Espero que os haya encantado Este vídeo Y chicos Nos vemos En el siguiente Adiós 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 Adiós